Para conocer cómo será el proceso de devolución que realizarán las empresas que distribuyen energía a la capital, el comercio conversó con las compañías en el Iluz del Sur, que en conjunto devolverán ese barra 135 millones a sus usuarios. Como se conoce, el Ministerio de Energía y Minas, MINEM, dispuso este jueves que las empresas eléctricas inicien la devolución de los pagos mediante un descuento en los recibos de luz. Nosotros esperábamos la disposición del MINEM para efectuar la devolución. Solo somos intermedios y nos regimos a lo que digan las autoridades, informó el área de comunicaciones de Enel. ¿Cuánto de dinero te devolverán? Según el Osirnergmin, la cantidad a devolver se notificará bajo el concepto de DEF. Caselei N30543 en cada recibo. La empresa Enel indicó que sus clientes ya fueron notificados mediante el recibo de luz del mes de diciembre sobre ese monto. Asimismo, habilitaron una plataforma donde cada usuario puede observar esa cantidad al ingresar su número de documento.